Aplicamos 90 grados celsius con la pistola de aire caliente, tiempo de 3-4 minutos. Utilizamos una ventosa de plástico. Insertamos una herramienta de apertura metálica. Con la ayuda de una carta de plástico cortamos el adhesivo. Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior. Retiramos los tornillos de la parte superior. Ahora vamos con los tornillos de la parte inferior. Retiramos los tornillos de la parte superior. Hay que tener cuidado con la antena. Debajo tenemos un flex. Retiramos los tornillos de la parte superior. Aflojamos el conector. Para seguir con el proceso de desmontaje, aflojamos el conector de la batería. Al lado está el conector de la subplaca base. En medio tenemos el flex del módulo de carga. Retiramos la derecha. El último, el conector de la pantalla. Aquí a la derecha tenemos una antena. Aflojamos el conector de la subplaca base. El flex pequeño apartence al módulo de audio. Aquí tenemos el cable coaxial y el micrófono. Este es el módulo de audio que incluye el altavoz o el parlante. Y por fin ya hemos llegado al módulo de carga. Nosotros vamos a reemplazar el flex por completo. También se puede reemplazar solo el pin de carga. Aquí arriba te voy a dejar un conector muy parecido. Volvemos con el proceso de montaje. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. 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 Gracias.